Llegaste a la ciudad de Rosario en 1982 y empezaste a estudiar locución. ¿Cómo fueron aquellos tiempos? Tiempos muy movilizantes. Bueno, primero porque siempre me gustó la idea de estudiar locución, la radio, los medios, y fue una posibilidad saber que se abrió una escuela acá. Eso por un lado. Y después años muy movilizantes por lo que implicaba el inminente fin de la dictadura, que se sospechaba, se intuía, se deseaba, pero tampoco era tan claro. Así que fueron años así, por un lado muy movilizantes, porque pude empezar a estudiar y a conectarme con la ciudad de Rosario, y por otro, años por los cuales lucho junto a miles de personas para que no se olviden y no se repitan. ¿Y cómo fue tu formación teatral a partir de allí? En el 83 comencé con Mirko Buchim, que daba clases de teatro, calle Juan Manuel de Rosa, por ahí. ¿Es tu referente, digamos, Mirko? Fue un inicio con suerte, porque es un gran maestro, un apasionado del teatro, muy generoso al momento de enseñar. Y entonces siempre lo recuerdo así como una suerte, haber comenzado con alguien con quien encontré herramientas. Así que nada, a esos primeros años como que supe así fuertemente que era una herramienta de comunicación y de expresión en la que quería quedarme. Fue muy bueno eso. ¿Y en ese momento qué sentiste que te dio Rosario? ¿Qué cosas te dio la ciudad? No sabría cómo enfocarlo nítidamente a eso, porque uno va transitando experiencias, va conectándose con gente, va tratando de sobrevivir y hacerse un lugar. Todo es al mismo tiempo. Lo que sí con los años puedo ver que Rosario me dio posibilidades, digo. Hay mucho movimiento de lo artístico, de todas las disciplinas artísticas. Y bueno, se dan ciertas cosas como es mi búsqueda, mi formación, mi insistencia en un punto. Es difícil ver nítido, como decir, bueno, ¿cuándo empezaste? Uno creo que va viviendo y se van dando cosas y hasta por momentos miro y digo, ah, claro, treinta y pico de años y no tengo ese registro. Y sí, al mismo tiempo, pero... Inclusive lo importante es que se dan a veces cosas inesperadas, ¿no? Uno a veces no... Totalmente, sí. No lo tiene en cuenta. Hay cosas que uno imaginó, deseó y no se dieron nunca, pero al mismo tiempo ciertos fracasos revelan otra cosa y uno puede revertir cosas. No es tan lineal, digamos. Claro, claro. Y contanos cómo fue tu experiencia esto de hacer teatro callejero. Y el teatro callejero se conecta con lo que decía al principio de los años de dictadura, donde había un deseo profundo de salir a la calle, de militar, de militancia, ¿no? Sí, sí. De militar ya estábamos bastante saturados. Pero había una gran posibilidad de expresión y necesidad, en realidad, de expresarse, más que de posibilidad. Lo que queríamos era una posibilidad. Entonces había muchos grupos de teatro, gente de Rosario, que todavía sigue haciendo teatro, que hemos hecho una hermosa amistad. Miguel Franchi, Lili Gioia, Jorge Palermo, digo, mucha gente que trabajaba en teatro y con la necesidad de decir algo relacionado con el cambio político, con las libertades y demás. Así que fueron años muy movilizantes y muy lindos, ¿no? De trabajar en la calle. ¿Y qué respuesta te daba la gente en ese momento cuando vos hacías teatro callejero? ¿Era masivo? Era ahí medio difícil por los permisos y demás. Si bien ya estábamos en democracia, pero había que pelearlos a los lugares en un punto, los permisos. Pero la gente, obviamente, se armaban como ruedos muy importantes y había una receptividad muy generosa, muy festiva en un punto. Claro, claro. Y yo pensaba cuando leía toda tu trayectoria, tus antecedentes, todo lo que son, hay muchísimos. Pensaba en ese momento, vos hacías humor también, ¿no? Hacías reír a la gente. ¿Cómo se hace para hacer reír a la gente en un momento donde, bueno, por ahí hay etapas, principalmente en nuestro país, donde hay mal humor social por las dificultades económicas, por una serie de problemas en la sociedad? ¿Cómo hace un artista para hacer reír? Y es un secreto que yo me voy a llevar a la tumba. No lo vas a revelar nunca. El tipo daba esa declaración. ¿Se complica al principio o no? O es algo... Me imagino que desde tu profesionalidad no te debe ser tan difícil. Así como yo encontré herramientas desde lo actoral para poder expresarme e hice de todo un poco, teatro infantil, teatro de texto y demás, me fui definiendo como más por el clown, por el payaso en un punto, y por lo musical, la construcción de instrumentos a mí, tengo así facilidad y dedicación. Bueno, entonces fui encontrando ahí un fuerte, digamos. Uno en la carrera de... pienso que en todo, la música, en la pintura, va transitando distintos momentos y hay un momento en el que uno se va definiendo por una cosa en la que está mejor, le satisface, le gusta buscar por ahí. A mí me sedujo lo del humor, descubrí que tenía facilidad o que me seducía ese desafío. Claro, claro. No sé si es facilidad, pero creo que es eso, es mucho trabajo, mucha búsqueda y los tiempos, yo no sé si hay tiempos mejores y peores. Creo que siempre hay un lugar para el humor, siempre hay un filo muy delgado entre lo trágico y lo risueño. En un punto es algo que los humanos generamos y necesitamos. Entonces, también, no es tan lineal ni tan nítido lo del humor. Incluso vos haces elementos tuyos, elementos inventados por vos mismo y lo combinás con el humor también. Sí, la lutería es algo que ejerzo, de hecho, porque me gusta mucho la construcción. ¿Qué elementos, por ejemplo? A mí me seduce mucho y mi búsqueda va por encontrar sonidos, sonoridades, no sé, en esto, por ejemplo, sin ir más lejos. Eso, no sé, me seduce. Además de tomar una copa de agua fresca o un buen vino, búsqueda de sonidos. Y objetos de uso doméstico también me gustan, objetos que están en un desván o en un basural y me gusta leer cosas porque en realidad los objetos hablan muchísimo en la escena. Hablan sin decir nada, sonoro a veces, pero bueno, ese es mi desafío. Transformar objetos tirados y lograr que en la escena se movilice el público o se ría. Y digo, esto es extraordinario porque lo siento así, yo lo vivo así. Qué bueno cuando vos tenés la recepción que esperás del público, ¿no? Que eso es fundamental, me imagino, para un artista. Sí, sí, es siempre un partido que hay que salir a jugar. Claro, que a veces no es tan fácil, claro. Es la premisa que me pongo y es así realmente. A veces hay situaciones más difíciles, no público más difícil, situaciones. A veces uno tampoco está a pleno, digo, hay muchas variables. Pero cuando se da esa comunión, donde yo con una lata de hierba transformada en un charango y logro que la gente cante y se ría y esa es, no sé si la felicidad, pero está muy cerquita. Y a veces te pones del lado del espectador, es decir, vos como protagonista salís un poco de ahí y te pones del otro lado. ¿Te pasa a veces eso? Yo creo que uno siempre, en un punto piensa del otro lado, porque arma, ensayo, busco, investigo, pensando un poco en el resultado, ¿no? Después nunca hay certeza hasta que uno no lo confronta con el espectador. Así que me pongo más que nada cuando hay momentos interactivos, donde el público participa. Ahí es como que estoy, no sé, doblemente atento y receptivo para que se genere esa ida y vuelta. ¿Y a quién preferís como artista? ¿Alguien que es verborrágico o de pocas palabras? Pocas palabras en general. Es mejor a veces pocas palabras, pero que demuestre otras cosas, otras cualidades. A mí me hacen reír cosas sencillas. No, no, la verborragia no es algo que me seduzca demasiado. Bueno, sí, salvo Tato Bores, casero en su momento, digo, sí, sí, no, no es que no me gusta. Me hacen reír ese modo también. Pero yo tengo un humor más lento y me gustan las pausas, me gusta más sugerir y que vuelva. Claro. Me gusta ese juego. Es riesgoso, pero me gusta. Me gusta y creo que es lo que yo puedo generar en un punto. Que es importante eso. Entonces me metería a hacer algo que no está en mí, digamos, la verborragia o ser rápido. Seguro. Así que bueno. Te agradecemos muchísimo que hayas estado aquí en célebre, Salvador Trapani. Muy provechosa esta entrevista realmente. Dejamos la puerta siempre abierta a nosotros para otra ocasión, para continuar. Que hay muchos temas para tratar seguramente. Sí, bueno, muchísimas gracias Marcelo por la invitación. No, por favor. Porque este tipo de espacios suman, alientan a nuestro trabajo, acompañan. Así que muchas gracias. Antes hablabas de vino. Bueno, ahora justamente parece que hubiera sabido. Te vamos a hacer entrega. Ah, pero muy bien. De un presente, una gentileza de vinoteca, vinos del litoral. Casa Central, Duano Dorrego 1090. Sucursal Mercado del Patio, Bloque 7. Así que en presencia de todos. Muy bien. Ahí va. Entrega. Muchas gracias. De este obsequio. Por favor. Muchas gracias. Gracias a vos. Nos vamos. Nos vamos a reencontrar con el próximo célebre. Muy amables. Gracias. 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 Gracias.